Coincidiendo con el 152 aniversario de la inauguración del primer cementerio civil de España, el concejal del área Pablo Pichaco y el encargado Fernando Meco Morales han presentado las mejoras y novedades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan cuando se aproxima la festividad de Todos los Santos. Este año estamos, como siempre, preparando la festividad de los Santos para que la gente que viene, sobre todo a partir de la semana que viene, que es cuando más gente vendrá, pues esto esté lo más digno y lo más decoroso posible, como intentamos todos los años. Este año es un poco atípico porque tenemos precisamente en la entrada unas horas, se están reparando los tejados que les hacía falta y la sala multiconfesional que se está en ello, entonces decirle a la ciudadanía en general que este año la verdad es que la entrada, pues eso, que no la tenemos como desearíamos, pero estamos de hora y no nos queda otra. Entre las intervenciones realizadas en el Campo Santo, además del arreglo de los tejados, Pablo Pichaco destacaba las obras que se están realizando para adecuar una sala de despedidas civiles, un espacio multiconfesional para dar el último adiós al difunto al margen de creencias religiosas. Aparte de, desde 2020 lo que vamos haciendo aquí, aparte de la pandemia, sí hemos estado construyendo lo que son tanto sepulturas como columbarios y nichos, vamos a, ahora vamos a empezar también con, vamos a empezar también con la obra de nichos, creo que para, esta ya está adjudicada, y bueno, también hemos llevado a cabo durante estos días una limpieza de lo que son los bajos de los cipreses, porque tenemos algunos problemas con la, con tórtolas que vienen sobre todo aquí en la zona del campo, y hemos hecho tanto la limpieza de los cipreses como, como la, como el uso de, de aves rapaces para disuadir la, en este caso, la presencia de estas, de estas aves. Con respecto al horario de apertura del cementerio municipal, será hasta el 29 de octubre de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en horario ininterrumpido, del domingo 30 de octubre hasta el 1 de noviembre de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y a partir del 2 de noviembre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de manera ininterrumpida. El horario de autobuses, vamos a hacer un servicio especial de autobuses, gratuitos como, como ya llevamos haciendo un par de años, serán el sábado y el domingo, a las 8 y 50 de la mañana, saldrá desde la Plaza de España y el último será a las 6 de la tarde. El martes también, como decimos, el día festivo, y el día 1 de cae el lunes, el horario habitual, ya que es un día no festivo. La misa de difuntos será el 2 de noviembre a las 11 de la mañana.